¿Cómo estás? ¿Qué tal Vivi? ¿Cómo andás? Y es raro lo que pasó en estas horas. Extraño no solo por quién es la que cuestiona a Marcelo Tinelli, ya la vamos a adelantar, sino también por la forma, por la manera. Porque uno puede tener visiones diferentes respecto de qué es un buen programa, un mejor programa, qué está bien y qué está mal, respecto de lo que hace Marcelo Tinelli en pantalla. Pero es raro que la carta abierta, así como la tituló Nancy Passos, la periodista, se haya puesto, de cierta manera, en tela de juicio la figura de Marcelo Tinelli. A ver, vamos a repasar para aquellos que no están al tanto de esta información, porque hay otras mucho más importantes, pero es entendible también que le demos su lugar. Pero viene, deriva de una información importante. Claro, a ver, todo deriva de que la posibilidad de que Florencia Cocucci, ustedes saben, la mujer que vemos en pantalla, que acompañó a Alberto Nisman en algún viaje, que no se sabe bien cuál y que, de hecho, tuvo que ir a declarar a la justicia, está en carpeta para participar del Bailando por un Sueño. No solo del Bailando por un Sueño, también les voy a informar que Gran Hermano, que es el reality que se viene a partir de abril en la pantalla de América, también la está tratando de convencer para que forme parte de los participantes que ingresen a la casa. De hecho, de Gran Hermano, Florencia Cocucci sí tiene una oferta concreta. De Bailando todavía, no. No. Bueno, a partir de esto que surgió en los medios, en algunos medios, Nancy Passos le escribió una carta abierta a Marcelo Tineri. Nancy Passos, que trabajó durante mucho tiempo con Marcelo Tineri, de hecho, trabajó en Showmatch haciendo algunas cámaras ocultas durante algún tiempo, que la convocó Marcelo Tineri cuando en su momento gerenciaba Radio del Plata para conducir el mediodía de la radio. No le gustó, evidentemente, la versión o la posibilidad de que esta señorita que se hizo famosa a partir del caso Nisman pudiese llegar a Showmatch. Pero en realidad, cuando uno lee la carta, y ahora vamos a pasar a leer algunos pasajes de la carta, lo que más le molesta a Nancy Passos es el despecho. ¿Por qué? Porque la convocaron a bailar y ella quería ser jurado. Entonces, se agarra de esto, de esta situación... ¿Cocucci quería ser jurado? No, no. Ah, Nancy Passos. La producción de... Ah, digo ya. No, sería demasiado. ¿Embasiado? No, no es el caso. No tiene talentos, aunque vio cómo son estas cosas, ¿no? Un poquito de cámara y uno exige incluso a Marcelo Tineri. Lo cierto es que Nancy Passos le escribió una carta que se hizo pública, insólita carta a mi juicio, en la que, en cierta manera, le reconoce el lugar que Marcelo Tineri le dio en sus medios, que siempre la acobijó como una de sus periodistas favoritas, por esto que comentábamos, que incluso ella le dice en un momento, te defendí siempre, hasta cuando mis colegas Progres y Altaneros, intelectualmente allá por los noventas, no entendían el éxito de masas, qué significabas en las medianoches de Terefe. Sí. Hasta ahí todo bien, pero dejabas bozar la carta cierta cosa de cuando no eras nadie, cuando no tenías tanto poder, cuando no tenías tanta condición económica, todo el tiempo estabas jugando eso. Y cuenta Nancy Passos que la convocó a la producción, dice, siempre que pudiste me convocaste, pero el último llamado de Día del Sur, dice la periodista, me sorprendió, pedías que participara del Bailando por un sueño y yo realmente pensé que era una broma de mal gusto, dice Nancy Passos. Pero resultó que era cierto y como no quise ofenderte, entre paréntesis, dice, soy militante de género y entenderás que el cuerpo femenino mostrado como objeto de compra-venta me provoca náuseas, amén que encima con mis kilos de más aparecería en ese contexto como patética. Desafiante te contraoferte ser jurado. Quiero decir, ella le puede decir tranquilamente esto, pero en un ámbito privado en todo caso. Pero además le puede decir gracias por la convocatoria, no acepto. No, me quedés ahí para mostrarme como objeto, con mi carne flaxia. Pero suponete que tenga sus argumentos, pero me parece que ese es el dirime en el ámbito privado. Si a mí me convoca este canal para hacer algo que yo no estoy de acuerdo, probablemente lo hable con las autoridades o con el responsable del canal. No voy a hacer una carta pública y explícita con alguien que me está ofreciendo trabajo. Pero esto no es todo, porque parece que el final de la carta es lo más contundente. Claramente dice, hoy leí que tu producción convocó para el bailando por un sueño de este año a la modelo que salió con el fiscal Nisman. Estoy segura que es un error o que quizás algún ansioso habló en tu nombre y a vos ni se te pasó por la cabeza. Sigue escribiendo Nancy Pasos. Pero si por algún motivo esa idea está rodando en tu cercanía con la mayor humildad y sin ser nadie, salvo alguien que quiere el corazón que conoció detrás de tu fachada frívola, te pido Marcelo que no lo hagas, porque todo tiene un límite. Y de lo vale todo, el infierno no se vuelve. Y firma la carta Nancy Pasos. De la chica de Villa Soldati al chico pueblerino de Bolívar. Marcelo Otirini todavía no respondió a esta carta, no sé si lo va a hacer. Dudo que responda. A ver, Marcelo Otirini también sabe jugar el juego mediático y tal vez le sirve para ir calentando la pantalla porque en abril vuelve showmatch a la pantalla de Canal 13. Lo cierto es que esta carta en este contexto y de la manera que lo expuso a través de su cuenta de Facebook, una cuenta pública de Nancy Pasos, pareció o desubicada o alguien quien quiere instalarse para figurar y para que efectivamente después logre ser llamada al jurado del bailando por un sueño. Que se abre de alguna manera. Exactamente. Una noticia última respecto de Tinelli. Firmó contrato al grupo Índalo, que es el dueño de Ideas del Sur, que produce a Marcelo Tinelli, a Showmatch. Con el 13 por, escuchen las cifras. Por tres años, 1.500 millones de pesos es lo que le va a pagar. El grupo Clarín, a Ideas del Sur, al grupo Índalo de Cristóbal López, para tenerlo como artista exclusivo. ¿Cuánto? 1.500 millones de pesos. Ah, y la publicidad no tradicional que surge en el programa de Tinelli, que uno sabe que es mucha, 50% para la productora, 50% para el canal. A mí acá, en 360, no me pagan. Bueno, con este...